La patria está amaneciendo y el imperio despertó Corrido de canelones, de soriano y de rincón Se puso fiel a la cosa, pa' la gente de lecor Los patriotas van triunfando, está clara la cuestión Los patriotas van triunfando, está clara la cuestión El varón junta a imperiales pa' frenar la situación Que después del desembarco, toda su suerte cambió Y en Sarandi, Juan Antonio, les pegó otro revolcón Pa' que tengan por si falta otra muestra de valor Pa' que tengan por si falta otra muestra de valor A la huella, a la huella, Sarandi inmortal Sable en mano ganamos la libertad A la huella, a la huella, sin rendición Carabina a la espalda, se oyó una voz Carabina a la espalda, muerta invasor El amanecer del doce de octubre vino la acción Un tropel de brasileros al Sarandi se acercó Su friategui con coribe muestran todo su valor Y en las puntas del arroyo, cuerpo a cuerpo se peleó Y en las puntas del arroyo, cuerpo a cuerpo se peleó Carabina a la espalda, sable en mano se escuchó De la voz de Juan Antonio, que cual trueno resonó Y suelta en chispa los sables, pecho abierto y en la voz Vivando la independencia, que en Florida se escuchó Vivando la independencia, que en Florida se escuchó A la huella, a la huella, Sarandi inmortal Sable en mano ganamos, la libertad A la huella, a la huella, no hay rendición Carabina a la espalda, se oyó una voz Carabina a la espalda, fuera invasor 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 Carabina a la espalda, fuera invasor